Hay sectores de Chicago que no mencionan las guías, y no se les puede culpar realmente. Y los guías de turismo solo muestran la parte más hermosa de nuestra ciudad. Y donde quiera que la veamos, la vejez no tiene nada de hermosa, ni de agradable. Roosevelt Heights fue una vez un sector rico, pero los ricos se fueron a otro lado dejando a los viejos. Y a la gente de edad no le gusta atrasadarse. Se acostumbra a su ambiente, a sus amigos de la casa vecina, a la tienda que han frecuentado durante 25 años. Y probablemente, lo más importante, es que no tienen dinero para ir a otra parte, aun si lo desearan. La batalla entre un sueldo fijo y la inflación creciente nunca termina. Pero hasta la inflación misma pasó a un segundo plano aquí en Roosevelt Heights, cuando un terror mayor se apoderó de sus residentes. Un terror que hizo palidecer todo lo demás. Octubre 14. Un hombre llamado Harry Starman se disponía a quebrantar la ley. Lo había hecho antes muchas veces. Jugar los viernes por la noche está prohibido por la ley judía. Así que para escapar a su mujer y para no ir al templo, Harry y sus socios tomaron medidas drásticas. Había muchos otros residentes en Roosevelt Heights. Y ya habían tratado de deshacerse de ellos en dos ocasiones. Pero quizá porque el sistema de recolección de basura no fuese tan eficiente como debiera serlo, no habían tenido mucho éxito. ¿Les importa si corto y lo que hay? ¡Me corta! ¡Calla las cartas! Llegas tarde. Es que fui a comprar esto. ¿Qué les parece? Subieron de nuevo los precios. Me deben 30 centavos cada uno. Todavía me debes de la botella que compré la semana pasada. Ya te pagué. No lo hiciste. A ti te consta. Ya te pagué. Ya vieron a jugar poca o a discutir. ¿Jugamos o no? ¿Apostamos doble? Bien. Bueno. Y no importa lo que diga, yo ya le pagué. ¿Dónde están los vasos? Vasos, vasos. Siempre tengo que ir por ellos. Y no me pagaste ningún dinero. Y tú no toques las cartas mientras yo regreso. Yo no sé lo que le pasa. Se le olvida todo. Odio ir a ese lugar. Pedazos de tocino, de carne, ratas. ¿Y quién te dijo que tomaras el empleo? Yo, en cambio, vivo como millonario gracias al seguro social. Saca tu dinero. Ah, claro. ¿Nunca les conté la vez que jugué poca con Nicky el griego? Sí, ya. Fue en Las Vegas. Y fue un placer jugar con un rival así, tan seguro de sí mismo y tan astuto. Buck Feynman. Tiene 72 años. Un viejito gruñón que a todos disgusta. Pero le permiten jugar póker con ellos una vez a la semana porque es un pésimo jugador. Pero solo ha perdido unos 75 centavos en una tarde. Además, por su empleo de vigilante, permitía al grupo tener un lugar clandestino seguro para sus juegos de azar. En el caso de Buck, esta noche en particular resultó demasiado clandestina. ¿Quién anda ahí? Ah, es usted, Rabbi Schumann. ¿Qué hace aquí, rabino? No importa lo que le haya dicho mi mujer, solo se trata de un juego de pocos centavos. Sé que hago mal, pero pues es una cosa sin importancia. Terror en el vecindario Con las actuaciones de Phil Silvers Moray Madison Abraham Stouffer Benny Rubin Shelley Novak Y Barry Gordon Normalmente que un anciano muera no es una gran noticia. Pero no había ocurrido nada esa semana y había algo en el informe policial que oí en mi radio que no parecía tan estrictamente rutinario. ¿Por qué tenemos que vivir con tal de su vida? Lo siento, pero no entiendo. Dolor, desgracia. Lo que le sucede a la gente, ¿entiende? ¿Qué pasó? Un viejo que murió. Qué bien se expresa usted. ¿Cree que nunca envejecerá? Un anciano falleció. ¿Y cuáles fueron las causas de su muerte? No sé, la edad, supongo. La edad... Tedio. Oiga, espere. ¿Quién es usted? Prensa. Yo que usted no lo haría. Hijo, he visto más cadáveres que tus cenas calientes. Ah, sí, la edad y el Tedio. ¿Cómo sucedió? Aparte de los ancianos, los otros inquilinos que viven en esta área son ratas. Y las ratas tienen hambre. Ratas. ¿Alguna otra pregunta? No. Gracias. Yo tengo que irme. Ojalá y no lo hubiéramos enviado por los vasos. No fue culpa nuestra. Buck era muy buen tipo. ¿Alguno de ustedes conocía al finado? Todos lo conocíamos. ¿Cómo se llamaba? Feynman. Buck Feynman. Su verdadero nombre era Julius. Lo de Buck lo tomó de una película. Amaba el cine. Es usted periodista. Entonces, ¿por qué no escribe algo sobre el departamento de salud? Ya deberían haber hecho algo para eliminar a las ratas. Y no solo es eso. Debería haber el departamento donde vivo. A propósito del departamento, ¿trabaja usted para el departamento de salud? ¿Yo? Sí. No, ese era mi hermano. Era el encargado de los desalojamientos, pero eso fue hace tiempo. ¿Qué me dice de las ratas? No, hay ratas por todos lados. Debería haber donde yo trabajo. ¿También tiene de esas ratas que se lo comen a uno antes de que lo sepulten? Sí, en eso tiene usted razón, señor. Señor, ¿cómo es su nombre? ¿Su nombre? ¿El mío? Starman. Ah, Starman. Starman. ¿Se lo deletreo? Starman. S-T-A-R. Una R. Una R. Sí, se lo suplico, sí. Ya sé que todos tenemos problemas. Está bien, está bien, eso lo entiendo. Pero además de todo eso, ratas. Ratas que lo devoran a uno antes de que se enfríe. ¿Cuánto hacía que había muerto? Verá, estábamos jugando póker. Traje vino y él fue por los vasos. Media hora más tarde fuimos a buscarle y así lo encontramos. ¿Verdad, amigos? Sí. Media hora. ¿Qué dijo la policía? Nada. Nada oficial. ¿Y extraoficial? Pues que tenía que haber transcurrido más de media hora antes de que Feynman fuera devorado. Que los ancianos se equivocaron, que los afectaba la edad. Bueno, en ese barrio vive gente anciana. No a todos los ancianos los afecta la edad, Tony. ¿Qué edad tienes tú? Imagínate, todos esos ancianos que viven haciéndose fuertemente a lo poco que tienen, viviendo en esta suciedad con ratas que devoran carne y que acechan a su alrededor como, como ratas. Está bien, está bien. Escríbelo, Colchak. Pero omite toda esa cursilería. ¿Cursi? ¿Yo? ¿Dónde? Ah, la trágica muerte de Julius Feynman, edad 72 años. ¿Trágica? ¿Es lo que te molesta? Titúlalo la muerte de Julius Feynman, edad 72 años. No quiero que piensen que estamos acusando al Departamento de Salubridad por cuestiones de negligencia. Eres todo un cruzado, Tony. Ya tienes una noticia. Consigue hechos. Cortame hechos incriminatorios y yo te respaldo. Señalaremos al culpable. ¿De veras? ¿En serio quieres pelear contra ellos? Quizá exageres. Tal vez debiéramos dorar la píldora. Y ahora, por favor, firma esto, Tony. ¿Qué es eso? Fírmalo ya. Le di unos cuantos dólares a Harry. ¿Para qué? Vamos, Tony, fírmalo. No es tanto dinero. Ahora su pensión no tiene un centavo. Gracias de veras, Tony. Eres un Ricardo Corazón de León, San Patricio y Santa Teresa, todos metidos en un solo gran traje a rayas. Billy, envíeme un refresco y un sándwich caliente. Ah, y por favor, no le ponga cebolla. ¿Ha trabajado mucho, señorita Emily? Ayudo en la columna de los consejos. La pobre gente tiene tantos problemas. Mire esto. Mmm. No. Con tantas mujeres por ahí. ¿Y qué le va a contestar? ¿Esperaba que usted me sugiriera algo adecuado? ¿Yo? Pues, que su médico debería recetarle un tratamiento a base de hormonas, ya que solo tiene 73 años. ¿Esa es su historia? Sí. ¿Puedo leerla? Seguro, pero no le va a ayudar en nada. Le confiaré un secreto. Tome este empleo solo como un paso para llegar hasta donde realmente quiero llegar. ¿Y hasta dónde quiere llegar? A escribir una novela. Una novela de detectives. Felicitaciones. Necesito una experiencia viva. Me estaba aislando, viviendo como vivía. Y de todos modos, aquí puedo usar la máquina de escribir y el papel es gratis. Es una actitud lógica en una escritora profesional. Adiós, Emily. Adiós. Ah, y cuando termine de leerlo, déselo a Marta para que ella lo envíe. Si Vincenzo me iba a dar la oportunidad de escribir sobre Roosevelt Heights, necesitaría más información. Pero por ahora era suficiente. Estaba cansado y quería irme a casa. Quizás si hubiera hecho lo que debía y hubiera regresado a Roosevelt Heights esa tarde, los Dolce estarían aún vivos. No entendí nada. ¿Qué? La película. No hay nada que entenderles a las películas de ahora. Solo se quitan la ropa. Es todo lo que hacen. Janet McDonnell y Nelson Eddy nunca se la quitaron. Nosotros tampoco. No con las luces encendidas. Y ahora que lo pienso, ¿no habría estado mal? Vamos, Miriam. ¿Por qué hubiera estado mal? Tanto correr al cuarto de baño para ponerse la pijama, tanta ceremonia. ¿Por qué teníamos tanta vergüenza? Por favor, Miriam. Pero, ¿a dónde vas? A tomar el callejón. Yo no quiero ir por ahí. Siempre tomamos el callejón. Es más cerca. Eso fue antes de que muriera el señor Feynman. Tengo miedo. ¿De qué puedes tener miedo? Buck Feynman no va a salir de su tumba a atacarnos. Ya sabes de lo que estoy hablando. El señor Feynman, que en paz descanse, no murió así nada más. Murió asesinado por el maligno ser que ha estado matando a tantas personas en el vecindario. Eso es tonto, Miriam. Es tonto. Nadie ha estado matando a ninguna persona. Está bien, sabelo todo. Entonces, ¿qué mató al señor Feynman? La edad. Ya casi tenía 80 años. Ya tenía derecho. Bueno, pues yo no iré por el callejón. Está bien. Que esté el chocolate caliente para cuando yo llegue. Bueno. Sol. Eres un hombre testarudo, Sol Goldstein. Es que me duelen los pies. ¿Qué? 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 ¿Oíste? No es nada. Vamos. Tranquilízate. ¿Qué fue eso? No tengas miedo, Miriam. Buenas noches, Sofía. Nosotros que teníamos tanto miedo... Alguien me llamó a medianoche para informarme sobre lo ocurrido más o menos. Digo más o menos porque esa persona estaba tan histérica que no se le entendía. Pero lo poco que logré entender, no me dejó dormir. ¿Quién murió esta vez? Váyase. Estoy ocupado. Deme el nombre, por favor. Los Goldstein, amigo. Ambos devorados del mismo modo. No soy maestro de ceremonias. Y además ellos ganan más dinero que yo. Pero hacen mejores chistes. Señor Kolchak. Ah, señor Starman. No debería estar durmiendo. Pero ¿quién puede dormir ahora? Señor Kolchak, yo sé quién lo hizo. Sí, seguro. Ey, señor Kolchak, de veras sé quién lo hizo. Señor Starman, quiere hacerme un favor. Me estorba para la foto. Señor Kolchak, yo lo llamé. Sí, ¿usted qué? Que yo lo llamé. ¿Por qué no se identificó? ¿Eh? No lo hice. Vamos a hablar con más. Vive ahí, en su restaurante. ¿Quién? Pues el hombre que mató a los Goldstein, el hindú. ¿Por qué querría matar a los Goldstein? Pues nada menos que porque es nazi. Jare, discúlpenme, pero los nazis hindúes no abundan en número. Oiga, los Goldstein eran judíos. ¿Verdad? Este es un barrio judío, Jare. Sí. Por eso es que pinta suásticas por todas partes. Ah, ¿cómo sabe qué es el Jare? Él vino aquí hace unos dos meses cuando las ratas se comieron a la pobre señora Resnik. Entonces fue cuando las suásticas empezaron a aparecer. Oígalo bien, señor Kolchak. ¿Qué loco pensaría en abrir un restaurante hindú en un vecindario judío? Yo personalmente no soy muy dado a comer kosher, Shobny. ¿Qué opina? En eso tiene razón. Seguro, debe tramar algo malo. Lo vi la otra noche. Estaba pintando suásticas en la puerta de la casa donde vive y en la parte posterior del restaurante. Le digo que está más loco que una cabra. ¿Qué veas? Más que una cabra. Vamos a acercarnos a ver. Bueno, ¿dónde vive? Ya verá, ya verá. Es aquí, aquí. ¿Aquí? Ajá. Sí. ¿Tenía yo razón o no tenía razón? Sí, tenía razón. ¿Quieres subir? Yo subir ahí, pero si apenas puedo subir una escalera. ¿Cómo voy a subir eso? Mejor espero aquí. Mantenga los ojos bien abiertos, Harry. No, mejor. No, no, me voy a subir. ¿Quién es aquí? Señor Golciak! ¡Rachaza! 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 ¡Rachaya! Me alegro de verlos muchachos. Apuesto a que sí. Muy bien, Colchak Cuéntenos otra vez qué pasó Si no estoy mal, ya es la quinta ¿Y qué? No tiene nada mejor que hacer, ¿verdad? Bromea Usted y Harry subieron a la cerca, ¿verdad? Yo subí y Harry se quedó en el callejón ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué Harry se quedó en el callejón? Era un pobre anciano y sus mejores días ya habían pasado ¿Tendría miedo de usted? Debería hacerse examinar la cabeza Muchacho, eres muy astuto Siga contando, Colchak Pues bien, yo brinqué la cerca Él se quedó en el callejón Luego anduve yo por ahí tomando algunas fotos Y luego... Él gritó así ¿Estás bien? ¿Qué sucede aquí? Interrogatorio policíaco, es todo Sigue con sus procedimientos ¿No recuerda la retrimenda que le dieron hace dos años? ¿A mí? ¿Te hicieron daño? Solo estaba dando su declaración Dígaselo, Colchak Él tiene razón, Tony Es como dice el oficial Me sorprende de ustedes Me sorprende Y me decepciona ¿Estoy libre, Tony? Sí, estoy libre Y ahora Vamos a ver Usted es Rodman Y usted es una cara nueva por aquí ¿Cómo se llama? Ya basta ¿Cómo se llama? Tomas Tomas Nos volveremos a ver Leyendo entre líneas los informes de la policía Su mensaje sorprendía El pobre Harry había muerto de causas naturales Y luego había sido devorado por las rapas Esa teoría era pasable en el caso de Buck Feynman Rebuscada en el caso de los Goldsteins Pero ahora en el caso de Harry Starman Francamente difícil de creer Después de todo yo había estado ahí Y sabía que Harry había sido devorado en el tiempo que me tomó sacar dos fotografías Señor Rivas Soy Colchak del INS INS Usted fumigó a nuestra oficina en enero Había cucarachas Sí, lo recuerdo muy bien Todavía deja migajas de pan y pedacitos de pastel sobre su escritorio Ningún fumigador hará un buen trabajo No Usted sigue comiendo a toda hora No, no, yo no como ni pastelillo Oh, sí Claro que sí Dígame, ¿en qué puedo servirle? Rápido Porque ni siquiera tengo tiempo de comer Está bien, quiero saber algo sobre las ratas ¿De qué tiempo le tomaría a un grupo de ellas comer una buena cantidad de carne? He trabajado en empacadoras de carnes Y he visto a cientos de ratas dejar limpio de residuos un esqueleto de resa en 20 minutos ¿20 minutos? Claro que a veces les va muy mal y las atrapa la máquina trituradora Oiga, ¿no estará contaminando su sándwich? Ah, ¿de qué diferencia hay? Todo está repleto de sustancias químicas, ¿o no? 20 minutos para una res ¿Qué me dice de un minuto para un ser humano normal? Cuando esos animales están hambrientos, hacen maravillas Pero un minuto Eso solo lo pueden hacer las pirañas Son esos pececillos pequeños del Brasil Gracias y buen apetite ¡Suscríbete! 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 Aquí tiene servido, Zahid. Magun bak. ¿Magun qué? Bak. ¿Qué es? Res sazonada. Res sazonada, ¿eh? Bueno, se le ve la salsa, pero no se le ve la res. No está tan... tan mal. Solo espere que le haga efecto en el colon. Shalom. Siéntate. ¿Vienen muchos clientes? ¿Muchos clientes? En este vecindario solo comen caldo de pollo y espagueti. Eso es lo que oí. Es extraño que hayan abierto un lugar así. ¿Extraño? El dueño es más extraño. Venga. Lo vi hablando con uno de los ancianos del vecindario. ¿Sabe qué le preguntó? No. ¿Qué si alguna vez había visto a alguno de sus familiares o amigos vagando por ahí, de noche? Y el anciano le dijo que no, que todos ya habían muerto. ¿Sabe qué le contestó? No. Que no importaba eso. Que no importaba si estaban muertos o estaban vivos. Que si los había visto. Es muy extraño, ¿no? ¿Está en casa? Nunca está en casa. Y si viera cómo vive, no preguntaría por qué. ¿Nunca oíste hablar a tu jefe de algo así como racacha, racocha o raca no sé qué? No. Lo único que me dice siempre es que antes de servir a los clientes, me lave las manos. Muy considerado. ¿Por qué? ¿Por qué las preguntas? Y a propósito, tengo otra pregunta. ¿Dónde está el baño? Ya le empezó a hacer efecto la salsa. Está allá atrás. Gracias. 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 eso es algo así como una sombra. Esta bien... tu ganas. Mañana yo conduciré y tu sales a inspeccionar, eh. Hey. ¿Quién anda ahi? ¿Qué viste? Alguien anda por ahí. El sargento Davito. Yo pensé que estaba en el hospital. ¿Mamá? ¿Qué has dicho? Es mi mamá la que está allá. ¿Cómo que es tu mamá si es el sargento Davito? ¿Cómo que es tu mamá si es tu mamá si es tu mamá si es tu mamá si es tu mamá? ¿Qué? Sargento, no se muevan. Es mejor que no se acerque. Sargento, se lo advierto. ¡No se acerque! ¡No se acerque! Esta es una de mis posesiones más preciadas. Dudo seriamente que encontrara una reproducción más fiel del siglo III de la diosa Kali en cualquier parte del mundo. Siempre me gusta decir que fue en el siglo III cuando el culto de la diosa Kali floreció. Kali flore. ¿Suena legumbre? Deje eso. Estaré con usted en un minuto. Escúseme. Están en su casa. Oh, señor Mario Lane. Mi nombre es Carl Kolchak. Soy periodista de la INS y entiendo que es usted la máxima autoridad en cultura hindú y quisiera hacerle algunas preguntas. Me llamo Lai Mario, no Mario Lai. Ah, seguro, seguro. Ahora, déjeme ver lo que puedo hacer para no poner la carreta antes de los bueyes. Bien, estoy tratando de hallar algo sobre una criatura llamada Ramaka, Ramakushi, Ramakashi, Ramaka... Algo que no oí bien. Hay una pletora de palabras hindúes que entizan por esas sílabas. A este Raka no sé qué cosa le gusta comer carne humana. ¿Está usted hablando de Raka? Yo no puedo atenderlo en este momento. Estoy muy ocupado. ¿Por qué no me informas sobre ese Raka-Shaza? Raka-Shaza es discípulo de Ravana. Ravana hizo hazañas tan terribles como detener el sol y la luna en su curso. Cuando yo era estudiante les hacía eso a mis novias. Señor Kolchak, yo aprecio mi tiempo. Si su intención es solamente servir de bufón de salón, hágame la verdad. No, no, no. Yo solo quería disminuir la tensión. Noté ya antes que era usted un hombre de magnífico sentido del humor, eso de la coliflor. Bueno, de vez en cuando, sí. Entonces, ¿qué me dice usted? Bueno, el Raka-Shaza es un espíritu del mal que puede poseer la mente de un hombre y deleitarse devorando carne humana. Oiga, oiga, yo conocí a un viejo hindúo, pakistano o algo así, pero de todos modos trató de matarme como una ballesta. ¿Podría ser un Raka-Shaza? Piense, hombre, piense, piense. Le acabo de decir que un Raka-Shaza es un espíritu, un mito. No es real. Sin embargo, la ballesta es el método prescrito con el cual se puede destruir un Raka-Shaza. Con flechas bendecidas por el divino espíritu de Brahma. Entonces el anciano estaba tratando de matar a un Raka-Shaza, o eso creía. ¿Y por qué me disparó? Bueno, el acto de ese hombre es absolutamente comprensible. Usted y sus chistes. Entonces lo que persigue un Raka-Shaza es devorar personas. Después de que Ravana fue muerto, el Raka-Shaza siguió viviendo en un limbo sin tiempo, desde donde, según la leyenda, envía emisarios al mundo de los vivos para ver si el tiempo es propicio. Para ver si el tiempo es propicio para reaparecer sobre la superficie de la Tierra. ¿Cuándo será eso? Cuando el mundo haya avanzado hasta el borde del abismo. Y todos sean degenerados. Decadentes. Periodistas. Ah, ya veo. En otras palabras, deben estar listos para atacar. Ahora. Ahora deberá excusarme. Bienvenidos, señores, a casa de la ley Marriott. Veo algunas cosas por aquí. A esto le gustaría a mi jefe cómo pisa papeles. ¿Cuánto vale? Tres mil setecientos cincuenta dólares. Oh. Oh, pensándolo bien, le gusta mucho el que tiene. Es una bola con líquido adentro y una cabañita que le cae nieve. ¿Se conoció alguna vez al ciudadano, ¿qué? Sí, sí. ¿Por qué no mira aquel cuadro que está allá? Es muy bonito. Perdónen, señores. Gracias. Ah, sí. Ya sé qué es esto. ¿Johnny? Ya. ¿Dónde se suena? Allá, allá. Es una historia que comienza con los problemas de las ratas, de los ancianos, y luego de generar en estos cuentos, de un espíritu del mal que viene desde Nueva Delhi a ser sándwich de carne humana. Es un espíritu hindú, no tiene nada que ver con Nueva Delhi. Y que ante sus víctimas toma la apariencia de Carl Kolchak, pero que realmente es un gorila con colmillos. Se le apareció a Harry Starman con mi figura, Tony. ¿Por qué no lees la historia completa? El racacha tiene poderes mágicos. Seduce a sus víctimas y luego las mata tomando la apariencia de alguien en quien confían. Y el pobre Harry Starman confiaba en ti. Obviamente no sabía que no se puede confiar en ti ni para hacer una historia coherente. Tony, tienes que publicar esta historia ahora mismo. Si algún periódico se interesara en ella y la publicara, quizás se podría evitar otro crimen. ¿Quieres que publique esto? ¿Quieres que me ponga en ridículo y que pierda mi empleo? Piénsalo un momento, Tony. Solo piensa en ello. Mira, antes de que mataran a Javi me llamó. Pensó que me veía y se rumora que ese policía, ¿cómo se llama? Se rumora. Se rumora que él creyó ver al sargento en el estadito. El sargento era como un padre para él, pero el abrito está enfermo. Está enfermo del corazón, Tony. El muchacho enloqueció porque vio a su compañero herido. ¿Y qué le pasó a su compañero? Se lo comieron las ratas mientras él observaba. Oh, vamos. Así es como trabaja el Rakasha. Él saca las imágenes del cerebro de los que quiere matar. Alguien en quien la víctima confía. Aún si los periódicos lo publicaran como una broma. Eso prevendría a algunos de los ancianos y quizás tendrían más cuidado. Claro que ellos creerían el cuento. Son seniles. Oiga, un momento. Usted podrá ser mi jefe, pero es mejor que mida sus palabras. Lo siento, Emily, pero es que esto ya es demasiado. Vamos, Tony, debes publicarlo. Pero es tu deber. Lo que a mí concierne, esto se va a la basura. Pero, oye, Vincenzo, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? No te importa. Vincenzo, ven acá. Estaba buscando mi historia. Hice lo que usted me dijo. Le aconsejé que le aplicaran un tratamiento de hormonas. Espero que eso le siente bien. Le aconsejé que es muy grito. No, no, no. No, no, no. ¡Gracias! Señor, un momento, espere, espere. Yo no soy Rakshasa, yo soy Kikolchak, el Karl Kolchak. Por favor, por favor, perdone lo que sucedió anoche. Pensé que usted era el... El Rakshasa. Sí. Sí. Nunca pensé que envejecería. Pero míreme ahora. Mis ojos no me sirven, mis manos tiemblan, y mi cuerpo está tan menguado como mi espíritu. Por eso le disparé. Perdone. Está enfermo, parece que tiene fiebre. Tengo el auto allá afuera. Déjeme llevarlo al hospital. No, no, debo terminar. Debo terminar mi tarea. ¿Matar al Rakshasa? Sí, soy un servidor de Brahma y terminaré mi tarea. Desde hace 60 años he vagado por el mundo, buscando y destruyendo al Rakshasa, cada vez que aparece. ¿Ya ha matado a algunos? Sí, he matado a algunos. Durante 60 años. Si se va al oeste. He cumplido 90. Y mucho me temo que no volveré a matar a otro Rakshasa. Solo espero encontrar uno de mi raza para darle las flechas. ¿Aquí, en Chicago? Para combatir al Rakshasa, se necesita mano firme. Pero más que todo, ser honesto y valiente. Creo que usted podría... No, váyase a su casa. Usted necesita un doctor. Voy a buscar mi auto. No, no, por favor, váyase. Es peligroso quedarse. El Rakshasa sabe que estoy indefenso. Puedo sentir claramente su presencia. Se prepara para atacarme. Es un espíritu cobarde. Calma, abuelo, calma. Voy a tratar de ayudarlo. No, no. Váyase de aquí cuanto antes. Y llévese esto con usted para defenderse. Lo va a necesitar. Pero... Las flechas... están benditas. Y no se deje engañar. Él tomará la apariencia de alguien a quien usted conoce y quiere. Pero usted debe disparar. Dispare. O si no, su cuerpo será despedazado. Entonces no hay problema, abuelo. No hay nadie en quien yo confíe. Él es muy astuto. Buscará la forma de engañarlo. Es un ser diabólico. Váyase. Váyase y no vuelva o morirá despedazado. Váyase y no vuelva. 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 ¿Emily? ¿Emily? ¿Qué es usted aquí? Contésteme. Es que tenía que seguirlo. Usted sabe dónde se esconden los criminales. Y yo quería tener una experiencia viva para escribir mi novela. A mí no me interesa su novela. A mí no me interesa su novela. Y si no se detiene ahí mismo, le disparo, Emily. Oh, Carl. Yo solo quería experimentar un caso verdadero. Pero baje, esa ballesta. Me está asustando. Deje de avanzar. Carl, Carl. Hablo en serio, Emily. Hablo muy en serio. Ay, es que... Estoy asustada. Debe comprenderlo. Emily. ¿Qué es usted? ...decirle a la señorita Emily que el Rakasha tomó su apariencia... ...y de acuerdo con la leyenda eso significa que confío en ella. Pero también habría tenido que decirle que tuve que dispararle una flecha de acero... ...que la atravesó y eso no creo que le habría gustado mucho. Pero en resumidas cuentas eso que importa. En tanto confiemos mutuamente porque harí los sentimientos de alguien. Pero señorita Emily está usted elegantísima. Ay gracias, es que tengo una cita muy importante. ¿De negocios o de placer? De negocios. Señorita Emily, soy el señor Cartwright. Señor Cartwright, señor Cartwright, señor Colt. Encantado, señor. Debe ser encantador trabajar con una señorita. Sí, permítame, da los mejores consejos, hasta consejos médicos. ¿Nos vamos? Adiós. Vamos, señor Cartwright. Señor Cartwright. Ah, sí, es el de las hormonas. Buena suerte, señorita Emily. Gracias. ¿Dónde iba yo? Ah, sí. Si alguna noche usted camina por algún callejón oscuro y solitario y de pronto ve acercársele a su tía favorita... ...buena suerte a usted también. Hay sectores de Chicago que no mencionan las guías y no se les puede culpar realmente. Y los guías de turismo solo muestran la parte más hermosa de nuestra ciudad. Y donde quiera que la veamos, la vejez no tiene nada de hermosa ni de agradable. Roswell Heights fue una vez un sector rico, pero los ricos se fueron a otro lado dejando a los viejos. Y a la gente de edad no le gusta tardarse. Se acostumbra a su ambiente, a sus amigos de la casa vecina, a la tienda que han frecuentado durante 25 años. Y probablemente lo más importante es que no tienen dinero para ir a otra parte, aun si lo desearan. La batalla entre un sueldo fijo y la inflación creciente nunca termina. Pero hasta la inflación misma pasó a un segundo plano aquí en Roswell Heights, cuando un terror mayor se apoderó de sus residentes. Un terror que hizo palidecer todo lo demás. Octubre 14. Un hombre llamado Harry Starman se disponía a quebrantar la ley. Lo había hecho antes muchas veces. Jugar los viernes por la noche está prohibido por la ley judía. Así que para escapar a su mujer y para no ir al templo, Harry y sus socios tomaron medidas drásticas. Había muchos otros residentes en Roswell Heights. Y ya habían tratado de deshacerse de ellos en dos ocasiones. Pero quizá porque el sistema de recolección de basura no fuese tan eficiente como debiera serlo, no habían tenido mucho éxito. ¿Les importa si corto y lo que haces? ¡Le corta y lo que haces! Llegas tarde. Es que fui a comprar esto. ¿Qué les parece? Subieron de nuevo los precios. Me deben 30 centavos cada uno. Todavía me debes de la botella que compré la semana pasada. Ya te pagué. No lo hiciste. A ti te consta. Ya te pagué. A mí me quedaron a jugar poca o a discutir. ¿Jugamos o no? ¿Apostamos doble? Bien. Bueno. Y no importa lo que diga, yo ya le pagué. ¿Dónde están los vasos? Vasos, vasos. Siempre tengo que ir por ellos. Y no me pagaste ningún dinero. Y tú no toques las cartas mientras yo regreso. Yo no sé lo que le pasa. Se le olvida todo. Odio ir a ese lugar. Pedazos de tocino, de carne, ratas. ¿Y quién te dijo que tomaras el empleo? Yo en cambio vivo como millonario gracias al seguro social. Saca tu dinero. Ah, claro. ¿Nunca les conté la vez que jugué poca con Nicky el griego? Sí, ya. Fue en Las Vegas y fue un placer jugar con un rival así, tan seguro de sí mismo y tan astuto. Buck Feynman. Tiene 72 años. Un viejito gruñón que a todos disgusta. Pero le permiten jugar poca con ellos una vez a la semana porque es un pésimo jugador. Pero solo ha perdido unos 75 centavos en una tarde. Además, por su empleo de vigilante, permitía al grupo tener un lugar clandestino seguro para sus juegos de azar. En el caso de Buck, esta noche en particular, resultó demasiado clandestina. ¿Quién anda ahí? Ah, es usted, Rabbi Schumann. ¿Qué hace aquí, rabino? No importa lo que le haya dicho mi mujer. Solo se trata de un juego de pocos centavos. Sé que hago mal, pero pues es una cosa sin importancia. Terror en el vecindario Con las actuaciones de Phil Silvers Murray Madison Abraham Stouffer Benny Rubin Shelley Novak Y Barry Gordon Y Barry Gordon Normalmente que un anciano muera no es una gran noticia. Pero no había ocurrido nada esa semana. Y había algo en el informe policial que oí en mi radio que no parecía tan estrictamente rutinario. ¿Qué sucedió eso? ¿Por qué tenemos que vivir con tal de su vida? Lo siento, pero no entiendo. Dolor, desgracia. Lo que le sucede a la gente, ¿entiende? ¿Qué pasó? Un viejo que murió. Qué bien se expresa usted. ¿Cree que nunca envejecerá? Un anciano falleció. ¿Y cuáles fueron las causas de su muerte? No sé, la edad, supongo. La edad... ...tedio. Oiga, espere. ¿Quién es usted? Prensa. Yo que usted no lo haría. Hijo, he visto más cadáveres que tus cenas calientes. Oh, sí, la edad y el tedio. ¿Cómo sucedió? Aparte de los ancianos, los otros inquilinos que viven en esta área son ratas. Y las ratas tienen hambre. Ratas. ¿Alguna otra pregunta? No, gracias. Bueno, yo tengo que irme. Ojalá y no lo hubiéramos enviado por los vasos. No fue culpa nuestra. Buck era muy buen tipo. ¿Alguno de ustedes conocía al finado? Todos lo conocíamos. ¿Cómo se llamaba? Feynman. Buck Feynman. Su verdadero nombre era Julius. Lo de Buck lo tomó de una película. Amaba el cine. Es usted periodista. Entonces, ¿por qué no escribe algo sobre el departamento de salud? Ya deberían haber hecho algo para eliminar a las ratas. Y no solo es eso. Debería haber el departamento donde vivo. A propósito del departamento. ¿Trabaja usted para el departamento de salud? ¿Yo? Sí. No, ese era mi hermano. Era el encargado de los desalojamientos, pero eso fue hace tiempo. ¿Qué me dice de las ratas? No, hay ratas por todos lados. Debería haber donde yo trabajo. ¿También tiene de esas ratas que se lo comen a uno antes de que lo sepulten? Sí, en eso tienes razón, señor. Señor, señor, ¿cómo es su nombre? ¿Su nombre? El mío, Starman. Ah, Starman. Starman. ¿Se lo deletreo? Starman. S-T-A-R. Una L. Una L. Sí, se lo suplico, sí. Ya sé que todos tenemos problemas. Está bien, está bien. Eso lo entiendo. Pero además de todo eso, ratas. Ratas que lo devoran a uno antes de que se enfríe. ¿Cuánto hacía que había muerto? Verá, estábamos jugando póker. Traje vino y él fue por los vasos. Media hora más tarde fuimos a buscarle y así lo encontramos. ¿Verdad, amigos? Sí. Media hora. ¿Qué dijo la policía? Nada. Nada oficial. ¿Y extraoficial? Pues que tenía que haber transcurrido más de media hora antes de que Feynman fuera devorado. Que los ancianos se equivocaron, que los afectaba la edad. Bueno, en ese barrio vive gente anciana. No a todos los ancianos los afecta la edad, Tony. ¿Qué edad tienes tú? Imagínate. Todos esos ancianos que viven haciéndose fuertemente a lo poco que tienen, viviendo en esta suciedad con ratas que devoran carne y que acechan a su alrededor como, como ratas. Está bien, está bien. Escríbelo, Colchak. Pero omite toda esa cursilería. ¿Cursi? ¿Yo? ¿Dónde? Ah, la trágica muerte de Julius Feynman, edad 72 años. ¿Trágica? ¿Es lo que te molesta? Titúlalo la muerte de Julius Feynman, edad 72 años. No quiero que piensen que estamos acusando al Departamento de Salubridad por cuestiones de negligencia. Ajá. Eres todo un cruzado, Tony. Ya tienes una noticia. Consigue hechos. Cortén hechos incriminatorios y yo te respaldo. Señor, señalaremos al culpable. ¿De veras? ¿En serio quieres pelear contra ellos? Quizá exageres. Tal vez debiéramos dorar la píldora. Y ahora, por favor, firma esto, Tony. ¿Qué es eso? Fírmalo ya. Le di unos cuantos dólares a Harry. ¿Para qué? Vamos, Tony, fírmalo. No es tanto dinero. Ahora su pensión no tiene un centavo. Gracias de veras, Tony. Eres un Ricardo Corazón de León, San Patricio y Santa Teresa. Todos metidos en un solo gran traje a rayas. Billy, envíeme un refresco y un sándwich caliente. Ah, y por favor, no le ponga cebolla. ¿Ha trabajado mucho, señorita Emily? Ayudo en la columna de los consejos. La pobre gente tiene tantos problemas. Mire esto. Mmm. No. Con tantas mujeres por ahí. ¿Y qué le va a contestar? Esperaba que usted me sugiriera algo adecuado. ¿Yo? Pues, que su médico debería recetarle un tratamiento a base de hormonas, ya que solo tiene 73 años. ¿Esa es su historia? Sí. ¿Puedo leerla? Seguro, pero no le va a ayudar en nada. Le confiaré un secreto. Tome este empleo solo como un paso para llegar hasta donde realmente quiero llegar. ¿Y hasta dónde quiere llegar? A escribir una novela. Una novela de detectives. Felicitaciones. Necesito una experiencia viva. Me estaba aislando, viviendo como vivía. Y de todos modos, aquí puedo usar la máquina de escribir y el papel es gratis. Es una actitud lógica en una escritora profesional. Adiós, Emily. Adiós. Ah, y cuando termine de leerlo, déselo a Marta para que ella lo envíe. Si Vincenzo me iba a dar la oportunidad de escribir sobre Roosevelt Heights, necesitaría más información. Pero por ahora era suficiente. Estaba cansado y quería irme a casa. Quizás si hubiera hecho lo que debía y hubiera regresado a Roosevelt Heights esa tarde, los Dolce estarían aún vivos. No entendí nada. ¿Qué? La película. No hay nada que entenderles a las películas de ahora. Solo se quitan la ropa. Es todo lo que hacen. Janet McDonnell y Nelson Eddy nunca se la quitaron. Nosotros tampoco. No con las luces encendidas. Y ahora que lo pienso, ¿no habría estado mal? Vamos, Miriam. ¿Por qué hubiera estado mal? Tanto correr al cuarto de baño para ponerse la pijama, tanta ceremonia. ¿Por qué teníamos tanta vergüenza? Por favor, Miriam. Pero, ¿a dónde vas? A tomar el callejón. Yo no quiero ir por ahí. Siempre tomamos el callejón. Es más cerca. Eso fue antes de que muriera el señor Feynman. Tengo miedo. ¿De qué puedes tener miedo? Buck Feynman no va a salir de su tumba a atacarnos. Ya sabes de lo que estoy hablando. El señor Feynman, que en paz descanse, no murió así nada más. Murió asesinado por el maligno ser que ha estado matando a tantas personas en el vecindario. Eso es tonto, Miriam. Es tonto. Nadie ha estado matando a ninguna persona. Está bien, sabelo todo. Entonces, ¿qué mató al señor Feynman? La edad. Ya casi tenía 80 años. Ya tenía derecho. Bueno, pues yo no iré por el callejón. Está bien. Que esté el chocolate caliente para cuando yo llegue. Bueno. Sol. Eres un hombre testarudo, Sol Goldstein. Es que me duelen los pies. ¿Qué? 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 ¿Oíste? No es nada. Vamos. Tranquilízate. ¿Qué fue eso? No tengas miedo, Miriam. Buenas noches, Sofía. Nosotros que teníamos tanto miedo... Alguien me llamó a medianoche para informarme sobre lo ocurrido más o menos. Digo más o menos porque esa persona estaba tan histérica que no se le entendía. Pero lo poco que logré entender no me dejó dormir. ¿Quién murió esta vez? Váyase, estoy ocupado. Deme el nombre, por favor. Los Goldstein, amigo. Ambos devorados del mismo modo. No soy maestro de ceremonias y además ellos ganan más dinero que yo. Pero hacen mejores chistes. Señor Kolchak. Ah, señor Starman. No debería estar durmiendo. Pero ¿quién puede dormir ahora? Señor Kolchak, yo sé quién lo hizo. Sí, seguro. Ey, señor Kolchak, de veras sé quién lo hizo. Señor Starman, quiere hacerme un favor. Me estorba para la foto. Señor Kolchak, yo lo llamé. ¿Usted qué? Que yo lo llamé. ¿Por qué no se identificó? ¿Eh? No lo hice. Vamos a hablar, don Master. Vive ahí, en su restaurante. ¿Quién? ¿Eh? Pues el hombre que mató a los Goldstein, el hindú. ¿Por qué querría matar a los Goldsteins? Pues nada menos que porque es nazi. Harry, discúlpenme, pero los nazis hindúes no abundan en número. Oiga, los Goldstein eran judíos. ¿Verdad? Este es un barrio judío, Harry. Sí. Por eso es que pinta suásticas por todas partes. Ah, ¿cómo sabe qué es el Harry? Él vino aquí hace unos dos meses cuando las ratas se comieron a la pobre señora Resnick. Entonces fue cuando las suásticas empezaron a aparecer. Oígalo bien, señor Kolchak. ¿Qué loco pensaría en abrir un restaurante hindú en un vecindario judío? Yo personalmente no soy muy dado a comer kosher, Shobny. ¿Qué opina? En eso tiene razón. Seguro. Debe tramar algo malo. Lo vi la otra noche. Estaba pintando suásticas en la puerta de la casa donde vive y en la parte posterior del restaurante. Le digo que está más loco que una cabra. ¿Qué verás? Más que una cabra. Vamos a acercarnos a ver. Bueno, ¿dónde vive? Ya verá, ya verá. Es aquí, aquí. ¿Aquí? Ajá. Sí. ¿Tenía yo razón o no tenía razón? Sí, tenía razón. ¿Quieres subir? Yo subir ahí, pero si apenas puedo subir una escalera. ¿Cómo voy a subir eso? Mejor espero aquí. Mantenga los ojos bien abiertos, Harry. No se sabe de esa escalera. Sí. Tengo un de la escalera. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Hey, señor Kolchak, ¿cómo llevo hasta aquí? Yo no estoy allá, estoy aquí. Señor Kolchak. No, 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 no. Ah, me alegro de verlos, muchachos. Apuesto a que sí. Muy bien, Colchak Cuéntenos otra vez qué pasó Si no estoy mal, ya es la quinta ¿Y qué? No tiene nada mejor que hacer, ¿verdad? Bromea Usted y Harry subieron a la cerca, ¿verdad? Yo subí y Harry se quedó en el callejón ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué Harry se quedó en el callejón? Era un pobre anciano y sus mejores días ya habían pasado ¿Tendría miedo de usted? Debería hacerse examinar la cabeza Muchacho, eres muy astuto Siga contando, Colchak Pues bien, yo brinqué la cerca Él se quedó en el callejón Luego anduve yo por ahí tomando algunas fotos Y luego... Él gritó así ¿Estás bien? ¿Qué sucede aquí? Interrogatorio policíaco, es todo Sigue con sus procedimientos ¿No recuerda la retrimenda que le dieron hace dos años? ¿A mí? ¿Te hicieron daño? Solo estaba dando su declaración Dígaselo, Colchak Él tiene razón, Tony Es como dice el oficial Me sorprende de ustedes Me sorprende Y me decepciona ¿Estoy libre, Tony? Sí, estoy libre Y ahora Vamos a ver Usted es Rodman Y usted es una cara nueva por aquí ¿Cómo se llama? Ya basta ¿Cómo se llama? Tomas Tomas Nos volveremos a ver Leyendo entre líneas los informes de la policía Su mensaje sorprendía El pobre Harry había muerto de causas naturales Y luego había sido devorado por las rapas Esa teoría era pasable en el caso de Buck Feynman Rebuscada en el caso de los Goldsteins Pero ahora en el caso de Harry Starman Francamente difícil de creer Después de todo yo había estado ahí Y sabía que Harry había sido devorado en el tiempo que me tomó sacar dos fotografías Señor Rivas Soy Colchak del INS INS Usted fumigó a nuestra oficina en enero Había cucarachas Sí, lo recuerdo muy bien Todavía deja migajas de pan y pedacitos de pastel sobre su escritorio Ningún fumigador hará un buen trabajo No Usted sigue comiendo a toda hora No, no, yo no como ni pastelillo Oh, sí Claro que sí Dígame, ¿en qué puedo servirle? Rápido Porque ni siquiera tengo tiempo de comer Está bien, quiero saber algo sobre las ratas ¿De qué tiempo le tomaría a un grupo de ellas comer una buena cantidad de carne? He trabajado en empacadoras de carnes Y he visto a cientos de ratas dejar limpio de residuos un esqueleto de resa en 20 minutos ¿20 minutos? Claro que a veces les va muy mal y las atrapa la máquina trituradora Oiga, ¿no estará contaminando su sándwich? Ah, ¿de qué diferencia hay? Todo está repleto de sustancias químicas, ¿o no? 20 minutos para una res ¿Qué me dice de un minuto para un ser humano normal? Cuando esos animales están hambrientos, hacen maravillas Pero un minuto Eso solo lo pueden hacer las pirañas Son esos pececillos pequeños del Brasil Gracias y buen apetite ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí tiene servido, Zahid. Magun bak. ¿Magun qué? Bak. ¿Qué es? Re sazonada. Re sazonada, ¿eh? Bueno, si se le ve la salsa, pero no se le ve la res. No está tan... tan mal. Solo espere que le haga efecto en el colon. Shalom. Siéntate. ¿Vienen muchos clientes? ¿Muchos clientes? En este vecindario solo comen caldo de pollo y espagueti. Eso es lo que oí. Es extraño que hayan abierto un lugar así. ¿Extraño? El dueño es más extraño. Venga. Lo vi hablando con uno de los ancianos del vecindario. ¿Sabe qué le preguntó? Que si alguna vez había visto a alguno de sus familiares o amigos vagando por ahí, de noche. Y el anciano le dijo que no, que todos ya habían muerto. ¿Sabe qué le contestó? No. Que no importaba eso. Que no importaba si estaban muertos o estaban vivos. Que si los había visto. Es muy extraño, ¿no? No. ¿Está en casa? Nunca está en casa. Y si viera cómo vive, no preguntaría por qué. ¿Nunca oíste hablar a tu jefe de algo así como racacha, racocha o raca no sé qué? No. Lo único que me dice siempre es que antes de servir a los clientes me lave las manos. Muy considerado. ¿Por qué? ¿Por qué las preguntas? Y a propósito, tengo otra pregunta. ¿Dónde está el baño? Ya le empezó a hacer efecto la salsa. Está allá atrás. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 No, 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 no. Sí Recientemente has estado hablando mucho de una narración seriada Sobre el lío de los ancianos de Roosevelt Heights Todavía no he visto ni una palabra escrita Estuve allá esta noche, Tony Algo muy extraño está sucediendo ahí Algo raro Estás mojando mi escritorio Ay, lo siento Es una vergüenza Un hombre de su edad ganándose la vida vestido de payaso No, no, son ropas del este de la India, Tony Trató de matarme con una ballesta ¿Una ballesta? Sí, mira, aquí es donde viven ¿Ves esas fásticas en la pared? Un momento, ¿dijiste ballesta? Sí, una ballesta, no tienes por qué gritarlo Mira, ¿ves lo que tiene en las manos? Está borroso, pero si te fijas bien lo alcanzas a distinguir ¿Una ballesta y suástica si viven en Roosevelt Heights? Así es He estado leyendo un poco Aparentemente y según lo que he leído Los nazis no inventaron la suástica Es un signo hindú muy antiguo Usado para alejar a los malos espíritus ¿Alejar los malos espíritus? Esa vez, en el año 1066 Los sajones perdieron la batalla de Hastings Porque sus ballestas no podían competir con los arcos normandos En cuestión de distancia y precisión En esa forma, dos culturas dispares se fundieron ¿Sabes, Ron? En tu propio estilo Eres... Bueno, muchas gracias por la información Este Ron es capaz de volverme loco Tony, oí decir a este hombre algo sobre un rakusha o rachashka o algo así ¿Tú sabes algo al respecto? No, y realmente no me interesa Terminaré mi trabajo y luego me iré a casa Me siento muy cansado Disculpa, estás mojando mi escritorio otra vez Indúes suásticas, la conquista normanda ¿Fueron los designios de Dios colocarme en medio de todo esto? 3 de marzo 1215 AM Los oficiales York y Boxman hacen su ronda Se les ha ordenado mantenerse muy alerta desde los últimos acontecimientos Hubiera resultado mejor que no hubiera sido así ¿Qué hora es? Son las... Dos y treinta ¿Qué noche tan larga? Sí, ha sido muy pesada ¿Por qué te detienes? Vi algo que se movía en ese callejón ¿Dónde? ¿Allá? Sí Ya no veo nada Era algo así como una sombra Está bien, tú ganas Mañana yo conduciré y tú sales a inspeccionar, ¿eh? ¡Hey! ¿Quién anda ahí? ¿Qué viste? Alguien anda por ahí El sargento Davito Yo pensé que estaba en el hospital ¿Mamá? ¿Qué has dicho? Es mi mamá la que está allá ¿Cómo que es tu mamá? Si es el sargento Davito ¿Qué es el sargento? ¡Sargento! ¿Qué es el sargento? No se muevas ¿Qué es el sargento? Es mejor que no se acerque, sargento, se lo advierto ¡No se acerque! Esta es una de mis posesiones más preciadas Dudo seriamente que encontrara una reproducción más fiel del siglo III Pero de la diosa Cali en cualquier parte del mundo Siempre me gusta decir que fue en el siglo III cuando el culto de la diosa Cali floreció Cali flore Suena legumbre Deje eso, estaré con usted en un minuto Escúseme, están en su casa Oh, señor Mario Lane, mi nombre es Carl Kolchak, soy periodista de la INS Y entiendo que es usted la máxima autoridad en cultura hindú Y quisiera hacerle algunas preguntas Me llamo Lane Mario, no Mario Lane Ah, seguro, seguro Ahora, déjeme ver lo que puedo hacer para no poner la carreta antes de los bueyes Bien, estoy tratando de hallar algo sobre una criatura llamada Ramaka, Ramakushi, Ramakashi, Ramaka... Algo que no oí bien Hay una pletora de palabras hindúes que entizan por esas sílabas A este Raka, no sé qué cosa, le gusta comer carne humana ¿Está usted hablando de Raka? Yo no puedo atenderlo en este momento, estoy muy ocupado ¿Por qué no me informas sobre ese Raka Shaza? Raka Shaza es discípulo de Ravana Ravana hizo hazañas tan terribles como detener el sol y la luna en su curso Cuando yo era estudiante les hacía eso a mis novias Señor Kolchak Yo aprecio mi tiempo Si su intención es solamente servir de bufón de salón, hágame el saber No, 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 yo solo quería disminuir la tensión Noté ya antes que era usted un hombre de magnífico sentido del humor Eso de la coliflor Bueno, de vez en cuando, sí Entonces, ¿qué me dice usted? Bueno El Raka Shaza es un espíritu del mal Que puede poseer la mente de un hombre Y deleitarse Devorando carne humana Oiga, oiga, yo conocí a un viejo hindúo pakistano o algo así Pero de todos modos trató de matarme con una ballesta ¿Podría ser un Raka Shaza? Piense, hombre, piense, piense Le acabo de decir que un Raka Shaza es un espíritu, un mito No es real Sin embargo La ballesta es el método prescrito con el cual se puede destruir un Raka Shaza Con flechas Bendecidas por el divino espíritu de Brahma Entonces el anciano estaba tratando de matar a un Raka Shaza O eso creía ¿Y por qué me disparó? El acto de ese hombre es absolutamente comprensible Usted y sus chistes Entonces lo que persigue un Raka Shaza es devorar personas Después de que Ravana fue muerto El Raka Shaza siguió viviendo en un limbo sin tiempo Desde donde, según la leyenda, envía emisarios al mundo de los vivos Para ver si el tiempo es propicio Para ver si el tiempo es propicio para reaparecer sobre la superficie de la tierra ¿Cuándo será eso? Cuando el mundo haya avanzado hasta el borde del abismo Y todos sean degenerados Decadentes Periodistas Ah, ya veo En otras palabras Deben estar listos para atacar Ahora Ahora deberá excusarme Bienvenidos, señores, a casa de ley Marriott Eh, pero algunas cosas por aquí A esto le gustaría a mi jefe Como pisa papeles ¿Cuánto vale? Tres mil Setecientos cincuenta dólares Oh Pensándolo bien Le gusta mucho el que tiene Es una bola con líquido adentro Y una cabañita que le cae nieve ¿Se conoció alguna vez al ciudadano, Kane? Sí, sí ¿Por qué no mira aquel cuadro que está allá? Es muy bonito Perdónen, señores Gracias Ah, sí Ya sé qué es esto ¿Johnny? Ya ¿Dónde se será? Allí, allá Es una historia que comienza con los problemas de las ratas, de los ancianos Y luego de genera en estos cuentos De un espíritu del mal que viene desde Nueva Delhi a hacer sanduíche de carne humana No, es un espíritu hindú No tiene nada que ver con Nueva Delhi Y que ante sus víctimas toma la apariencia de Carl Kolchak Pero que realmente es un gorila con colmillos Se le apareció a Harry Starman con mi figura, Tony ¿Por qué no lees la historia completa? El rachacha tiene poderes mágicos Seduce a sus víctimas y luego las mata tomando la apariencia de alguien en quien confían Y el pobre Harry Starman confiaba en ti Obviamente no sabía que no se puede confiar en ti ni para hacer una historia coherente Tony, tienes que publicar esta historia ahora mismo Si algún periódico se interesara en ella y la publicara, quizás se podría evitar otro crimen ¿Quieres que publique esto? ¿Quieres que me ponga en ridículo y que pierda mi empleo? Piénsalo un momento, Tony Solo piensa en ello Mira, antes de que mataran a Javi me llamó Pensó que me veía y se rumora que ese policía, ¿cómo se llama? Se rumora Se rumora que él creyó ver al sargento en el estadito El sargento era como un padre para él Pero David está enfermo, está enfermo del corazón, Tony El muchacho enloqueció porque vio a su compañero herido ¿Y qué le pasó a su compañero? Se lo comieron las ratas mientras él observaba Oh, vamos Así es como trabaja el Rakasha Él saca las imágenes del cerebro de los que quiere matar Alguien en quien la víctima confía Aún si los periódicos lo publicaran como una broma Eso prevendría a algunos de los ancianos y quizás tendrían más cuidado Claro que ellos creerían el cuento, son seniles Oiga, un momento Usted podrá ser mi jefe Pero es mejor que mira sus palabras Lo siento, Emily, pero es que esto ya es demasiado Vamos, Tony, debes publicarlo, es tu deber Lo que a mí concierne, esto se va a la basura Pero oye, Vincenzo, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? No te importa ¡Vincenzo, ven acá! Estaba buscando mi historia Hice lo que usted me dijo Le aconsejé que le aplicaran un tratamiento de hormonas Espero que eso le siente bien ¡Vincenzo! 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 ¡Gracias! 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 El grande brahma, hacedor de todas las criaturas así comiendo mi alma en el nombre. Señor, un momento. ¡Espera, espere! Yo no soy el Rakshasa, yo soy Kikonsky. El Karl Kolchak. Por favor, por favor, perdone lo que sucedió anoche. Pensé que usted era... El Raksasa. Sí. Sí. Nunca pensé que envejecería. Pero míreme ahora. Mis ojos no me sirven. Mis manos tiemblan y mi cuerpo está tan menguado como mi espíritu. Por eso le disparé. Perdone. Está enfermo. Parece que tiene fiebre. Tengo el auto allá afuera. Déjeme llevarlo al hospital. No, no. Debo terminar. Debo terminar mi tarea. ¿Matar al Raksasa? Sí. Soy un servidor de Brahma y terminaré mi tarea. Desde hace 60 años he vagado por el mundo buscando y destruyendo al Raksasa cada vez que aparece. ¿Ya ha matado a algunos? Sí. He matado a algunos. Durante 60 años. Si se va al oeste. He cumplido 90. Y mucho me temo que no volveré a matar a otro Raksasa. Solo espero encontrar uno de mi raza para darle las flechas. ¿Aquí en Chicago? Para combatir al Raksasa se necesita mano firme. Pero más que todo, ser honesto y valiente. Creo que usted podría... No, váyase a su casa. Usted necesita un doctor. Voy a buscar mi auto. No, no. Por favor, váyase. Es peligroso quedarse. El Raksasa sabe que estoy indefenso. Puedo sentir claramente su presencia. Se prepara para atacarme. Es un espíritu cobarde. Calma, abuelo, calma. Voy a tratar de ayudarlo. No, no. Váyase de aquí cuanto antes. Y llévese esto con usted para defenderse. Lo va a necesitar. Pero... Las flechas están benditas. Y no se deje engañar. Él tomará la apariencia de alguien a quien usted conoce y quiere. Pero usted debe disparar. Dispare. O si no, su cuerpo será despedazado. Entonces no hay problema, abuelo. No hay nadie en quien yo confíe. Él es muy astuto. Buscará la forma de engañarlo. Es un ser diabólico. Váyase. Váyase y no vuelva o morirá despedazado. Váyase y no vuelva o morirá despedazado. ¡Gracias! ¡Gracias! Deténgase, no se acerque. ¿Emily? Emily, ¿qué hace usted aquí? ¡Contésteme! Es que tenía que seguirlo. Usted sabe dónde se esconden los criminales. Y yo quería tener una experiencia viva para escribir mi novela. A mí no me interesa su novela. Y si no se detiene ahí mismo, le disparo a Emily. ¡Oh, Carl! Yo sólo quería experimentar un caso verdadero. Pero baje esa ballesta, me está asustando. Deje de avanzar. ¡Carl, Carl! Hablo en serio, Emily. Hablo muy en serio. Es que... Estoy asustada. Debe comprenderlo. Emily. Debe comprenderlo. the... The ...decirle a la señorita Emily que el Rakasha tomó su apariencia, y de acuerdo con la leyenda eso significa que confío en ella. Pero también habría tenido que decirle que tuve que dispararle una flecha de acero que la atravesó, y eso no creo que le habría gustado mucho. Pero en resumidas cuentas, ¿eso qué importa? En tanto confiemos mutuamente porque erí los sentimientos de alguien. Pero señorita Emily, está usted elegantísima. Ay, gracias, es que tengo una cita muy importante. ¿De negocios o de placer? De negocios. Señorita Emily, soy el señor Cartwright. Señor Cartwright, señor Cartwright o señor Colt. Encantado, señor Cartwright. Debe ser encantador trabajar con una señorita así, permítame. Da los mejores consejos, hasta consejos médicos. Así, claro. ¿Nos vamos? Adiós. Vamos, señor Cartwright. Señor Cartwright. Ah, sí. Es el de las hormonas. Buena suerte, señorita Emily. Gracias. ¿Dónde iba yo? Ah, sí. Si alguna noche usted camina por algún callejón oscuro y solitario y de pronto ve acercársele a su tía favorita, buena suerte a usted también.